Saludos espectadores, yo soy Temingor y en este nuevo video les mostraré un nuevo componente electrónico. En el anterior video sobre electrónica vimos la tarjeta Magna y la tarjeta Magna es el cerebro principal de todas las computadoras. En si, la tarjeta Magna tiene otros componentes electrónicos que juntos hacen operaciones más concretas. Entonces, ¿cuál es el elemento de hoy? El elemento de hoy es el potenciómetro. El potenciómetro también es una resistencia, pero tiene algo distinto. ¿Qué es lo que tiene distinto? Pues veamos la animación para descubrirlo. Algo puede ver elного de los agresivos en acabas de carpac получится. Dihancente время. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, 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 un minuto. Prestaron mucha atención al que es lo que hace el Potenciomecuno. El potenciómetro tiene una perilla en la parte trasera y esa perilla si se la mueve en un sentido o en otro sentido, esta puede variar la resistencia del potenciómetro. El potenciómetro varía su resistencia y recuerden que la resistencia se opone al flujo de la corriente, o sea que si uno quiere aumentar la intensidad del foco entonces varía la resistencia y hace que la resistencia disminuya y aumenta el flujo de corriente, bueno eso es algo simple, pues también se puede variar el volumen, así es, podemos aumentar o disminuir el volumen con el potenciómetro. Muy bien, antes de irme les voy a contar algo, cuál será el próximo tema de la siguiente animación, escriban la respuesta en los comentarios y el que acierte la respuesta recibirá un saludo especial. Muy bien, espero que este video haya servido de guía para los que buscan temas sobre la electrónica. Muy bien, nos vemos.